Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día sábado 10 de diciembre del 2022, pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día viernes, donde completamos una buena jornada. Por el mundial teníamos el partido de Países Bajos contra Argentina, donde acertamos en opción Anotan Gol en el segundo tiempo. Efectivamente, en el segundo tiempo anotaron tres goles y pasamos a cobrar. También por el mundial teníamos el partido de Croacia contra Brasil con la opción más de 1.5 goles, termina 1-1 este encuentro en el tiempo extra. Después en la tercera división de Francia, en el partido de Sté Birocin contra Le Mans, teníamos la opción más de 1.5 goles, termina 1-1, así que acertamos. Y por la segunda división de Bélgica, en el partido de Jong Jeng contra Club Bruja Sud-23, acertamos en los tiros de esquina en la opción más de 8.5 tiros de esquina, hubo 9, cerramos una buena jornada, seguimos aumentando nuestro capital siempre con el mejor análisis. Y comenzamos con los partidos para el día sábado, empezamos con los partidos del mundial con el encuentro de Marruecos contra Portugal, donde vamos por la opción menos de 11.5 tiros de esquina o por una cuota más alta, menos 10.5 tiros de esquina. Después tenemos el partido de Inglaterra contra Francia, donde vamos por la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta. Continuamos con la segunda división inglesa, con el partido de Sheffield contra Huddersfield Town, vamos por la opción más de 7.5 tiros de esquina, para los que quieran arriesgar más, más 8.5 tiros de esquina, el equipo de Sheffield tiene un promedio bastante alto de corners, aquí algunos de sus últimos encuentros, por aquí su último partido contra Cardiff, donde tenemos 9 tiros de esquina, vemos el encuentro anterior contra Rotterdam, en este caso tenemos 13 tiros de esquina, de los cuales 12 fueron a favor de Sheffield, así que vamos por la opción más 7.5 tiros de esquina, para una cuota más alta, más 8.5 tiros de esquina. Después por la segunda división española tenemos el partido de Andorra contra Leganés, en este caso vamos por los tiros de esquina por la opción menos 10.5 tiros de esquina o menos 9.5 tiros de esquina para una cuota más alta, dos equipos con un promedio bajo de corners, inclusive en los últimos 5 de 7 partidos jugados por Leganés, no se llegó a superar la línea de 10 tiros de esquina, también por aquí el último partido de Andorra contra Huesca, con un número bastante bajo de tiros de esquina, solamente 5, así que vamos por la opción menos 10.5 tiros de esquina o menos 9.5 tiros de esquina para una cuota más alta. Después por la primera división de Australia tenemos el partido de Sydney Football Club contra Melbourne City, vamos por los goles por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta, una de las mejores ligas a nivel mundial para este mercado de goles, especialmente con estos dos equipos, Melbourne el equipo más anotador con 14 goles a favor y Sydney un equipo que anota bastantes goles, tiene 11 a favor y también que recibe muchos goles en contra, 12 goles en contra en lo que va del campeonato. Por aquí los últimos partidos del equipo visitante, todos con buen promedio de gol, así que vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles pero una cuota más alta. Luego por la segunda división de Bélgica tenemos el partido del Yerse contra Dender, en este caso vamos por la opción anotan gol en el primer tiempo. Y por la primera división de Romania tenemos el partido de Hermannstadt contra Farul, vamos por la opción menos 10.5 tiros de esquina. Y les recuerdo que también tenemos nuestro VIP donde tenemos los partidos más rentables y más seguros con apuestas individuales y también combinadas y con cuotas más altas que las que vamos acá en el canal de YouTube de las cuales pueden sacar más ganancias. Y lo mejor de todo, cada pronóstico cuenta con su respectivo análisis y argumento estadístico para brindarle la mayor confianza posible. No dejamos nada de la improvisación, cada pronóstico tiene su razón de ser, tiene su análisis para siempre estar lo más seguros posibles. Así que para pasar al siguiente nivel y comenzar a aumentar sus ganancias y a cumplir sus metas con nuestra ayuda deben escribirme al correo de apuestas fullgame.com o al usuario de telegram arroba fullgame04 donde se les pasará toda la información y todos los datos. También para las personas que no manejan la aplicación de telegram, por whatsapp se les pueden enviar los pronósticos, el número de whatsapp se les pasa al correo apuestas fullgame arroba gmail.com. Y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.